Bueno, siempre es un placer recorrer talleres, pero bueno, en La Barriga siempre hay un lugar donde uno llega y desde la misma vereda ve karting, ya siente el olor, ve tanto trabajo, y nos estamos refiriendo a la familia Barresi, justamente con los hermanos, con Marcos y Marcelo. Voy a arrancar por alguien que habla poco, que tiene un estilo muy bajo, digamos un perfil muy bajo, pero que hace un tiempito tenés que hablar ahora, porque ya sos, podríamos decir, dueño de tu fábrica o de la fábrica de la familia, de chasis de karting, entre otras cosas. ¿Cuándo, Marcos, tanto tiempo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Sí, como os decía, ahora tengo que empezar a hablar un poco más. Igualmente nos arreglamos, no es solamente la fábrica mía, es de todos. Mi hermano forma parte de todo esto, mi hijo, sin la ayuda de ellos no podría haber hecho nada de esto, así que, bueno, empezando y por ahora todo muy bien, así que espero que siga mejor y progresando. Bueno, acá tenemos justamente, estamos viendo y vamos a compartir imágenes de lo que es un sueño, podríamos decir, ¿no? Después se lo voy a preguntar a Marcelo, MB Car 33, ¿no? ¿Quién lo diría? Sí, la verdad que sí. La verdad que siempre quisimos hacernos todos nosotros. Nunca nos gustó depender de otras personas, pero no nos quedaba otra. Y bueno, ahora se nos está dando esta posibilidad, que es muy, muy buena. Hace, bueno, de mitad del año pasado que empezamos con este proyecto y recién este año pudimos, la primera fecha pudimos correr con un karting nuestro, así que, nada, nos llena de orgullo porque es lo que siempre soñamos toda la vida, quisimos correr con todo nuestro, tanto con motores como lo hicimos siempre, hasta con escape que hemos hecho y hoy poder correr con un karting todo nuestro es muy, 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 me llena de orgullo. La verdad que, aparte, salí andando bien de una, no tuvimos que trabajar tanto, siempre se trabaja, pero no tuvimos que trabajar tanto para poder hacerlo andar, así que, bueno, eso mucho mejor. Es como venir de una carrera con el motor sano. Es trabajar para seguir mejorando, no para reparar cosas. Marco, yo te digo vos por ahí un poco porque sé que te encargás un poco más de los chases, si bien todos acá trabajan por igual, pero imagino los nervios cuando lo tiraron en pista, porque, como decís vos, hay que ver si salen andando, que hay que mejorar, que hay que trabajar. La verdad que sí, la verdad que sí, aparte fui el primero en probarlo, que, bueno, yo había cumplido una promesa el año anterior y que he hecho hasta que yo no hago un karting no me subía más y no me quedó otra porque me moría de ganas por andar, así que salí a pista y, nada, hermoso todo, así que, nada, después quedó en probarlo a mi hermano y mejorar cosas que yo, obviamente, de tanto tiempo está parado, no podía darme cuenta. Y, bueno, ahora, esta carrera recién está yo voy a correr y, bueno, vamos a ver qué pasa. Marco, es lindo porque, de alguna manera, volver a hacer lo que te gusta, correr, pero imagino que también con tanto trabajo en el taller es como que tu cabeza pasa a ir por ahí por otro lado. Ya no sos el marquito de hace un par de años atrás, ¿no? No, no, totalmente, olvidate. Siempre, aparte, me moqueé mucho al trabajo. A lo último ya, a lo mío, no le daba mucho a bola y, bueno, ahora es volver a correr por el tema de la edad, ¿no? Porque va a llegar un momento que no lo voy a poder hacer y, bueno, hoy quiero disfrutarlo, tengo la posibilidad, tengo todo nuestro, así que, nada, eso más que nada. Bueno, de Marcos a Marcelito. A ver, pido perdón si por ahí estorbo en la cámara. La idea es que salga él. Vení un poquito más acá, Marce. A ver si, de alguna manera, podemos charlar mejor. Digo, también por tu cabeza, el orgullo y la satisfacción del deber cumplido, como decía tu hermano. De hacerse todo en casa, de seguir triunfando, de pelear campeonatos, de correr vos también, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Cómo andás, Marce? Bueno, buenas tardes vos, Mati. Sí, la verdad, re feliz, re feliz porque, bueno, correr con algo nuestro, más que nada de Marco, porque él fue el que quiso hacer el proyecto también, nosotros lo apoyamos, pero, bueno, él fue el que encaró todo, nosotros le dimos el sí en todo sentido, nos ayudamos uno a otro, así que nada, la verdad, re feliz porque correr con algo nuestro, nada, hasta más gana, más, nos entusiasma más, porque ya, bueno, hemos corrido para un montón de equipo, de chasis, siempre con motores nuestros, pero, bueno, la verdad que, bueno, el último chasis que corrimos nosotros, que fue el de Fede Castro, el loco nos reayudó, en mucho sentido, siempre me apoyó en todo, a mí, a Marco, a papá, no podemos decir nada de él, que por ahí otras marcas no se han portado como él, así que nada, es más, hoy seguimos viendo por ahí la ayuda de él, en caso de que nos falten repuestos o algo, que él siempre nos apoya en todo, que fue uno de los primeros también que se enteró, porque nosotros somos muy de palabra, en todo sentido, no nos gusta que nos cierren las puertas, porque siempre nos portamos bien, como él con nosotros, entonces, bueno, eso también nos llena de orgullo que él nos tenga las puertas abiertas, para que nosotros progresemos también, así que nada, lo fundamental es correr con lo nuestro, que siempre nos gustó, bueno, hoy tenemos la motorización nuestra, los chasis, lo único que nos falta hacernos es los escapes, de una u otra manera a veces lo hacemos, pero bueno, es muy artesanal, es algo que por ahí uno se dedica a eso y es muy prolijo, lleva más tiempo, así que nada, la verdad un orgullo, porque correr con la marca nuestra y no solamente acá en el zonal nuestro, sino estamos corriendo en karting del centro, que es lo top hoy en día y estamos ganando, que no es poca cosa, que siempre tratamos de correr contra los mejores para progresar nosotros mismos. Sabes que a eso iba, el año pasado recuerdo cuando recién empezaban o iban a empezar a viajar al centro, me decías mi proyecto, digamos mi deseo es andar bien allá, bueno, en un año creo que has cumplido un poco el objetivo, tenés varios protagonistas, han ganado, peleado campeonato. Sí, la verdad que sí, peleamos el campeonato el año pasado, tuvimos buenos clientes, a pesar de que nos apoyó en todo esto mucho fue el de González Coste, que nos apoyó en ir, que nos aguantó a cada prueba, nos faltó una prueba, siempre le dijimos si podía probar fue, aunque a él le queda muy lejos, después además de PBK, que también me hizo alquilar el motor al equipo de ellos, me ayudó a progresar un montón con Santiago Fuente, otro también de los chicos fue Joaquín González, que nos apoyó un montón, también nos faltaba una prueba, nos metía garra, nos hacía ir para adelante también, y después, bueno, otros clientes se han sumado también al taller de allá, que por ahí uno no los conoce, pero bueno, fueron varios, y el deseo nuestro era ganar, era ganar y pelear el campeonato como lo hicimos. Lo peleábamos, ya en la tercera carrera ganamos con Coste, no tardamos mucho en ganar, después, bueno, yo me sumé al 250, en la quinta carrera y al Inter, bueno, ganamos, pero bueno, nos queda una pendiente que es ganar con el Inter, que estuve muy cerca, estuve muy cerca en el provincial, el 25 de mayo, ahora la última también estuve cerca, nos falta una cuota de suerte que es para lo que trabajamos, y creo que, bueno, el deseo nuestro también era correr en Inter, en la máxima, y en karting del centro, que es lo mejor. Hoy lo podemos hacer, tenemos la posibilidad, y lo estábamos haciendo, y bueno, estábamos laburando un montón, aparte que los chasis son nuestros, nosotros estamos desarrollando también para eso, para el Inter, que es la que queremos ganar nosotros, ya que los 150, los 250 no andan muy bien, y el Inter también nos salió andando re bien de una, pero bueno, queremos tratar de mejorar siempre. ¿Cómo viene este año, Marce? En algún punto, digo, con los protagonistas, en general, porque siempre, recuerdo, me decías, había 20, 25 chicos en diferentes categorías, hoy, con todo el proyecto de los chasis, ¿cambio en algo? ¿Cambiaron la forma de trabajo? ¿Se sigue con una buena cantidad? ¿Cómo lo encaran este año? Y mirá, este año, bueno, lo encaramos más con el proyecto de los chasis, y de mantener los clientes fijos que teníamos, y bueno, lástima que hoy un poco se nos reparte por el tema de las categorías, que por ejemplo, APPK, se cayó un poco la categoría, regional, remontó un montón, que este año la dejamos hacer justo, que teníamos 8 o 9 motores el año pasado, que también sigo mandando motores que no podemos ir, el tema de AKTS que también sigo mandando motores que a veces podemos ir, a veces no, veo que se nos ha repartido todo, que la idea nuestra, bueno, se nos juntan varios motores, con el tema del centro, y estas tres acá, pero bueno, la idea nuestra es apuntar un poco más los chasis, mantener los motores fijos, poco, para no tratar de enredarnos mucho, pero bueno, hoy lo seguimos haciendo, la cantidad de motores lo seguimos haciendo por mucha necesidad, y bueno, siempre tenemos las ganas de progresar siempre en todo sentido. Marce, gracias por estos minutos, siempre da gusto, como decía, venir aquí, prometemos, venir más seguido, o antes de que termine el año al menos, lo mejore para todo lo que viene. Bueno, muchas gracias, dejame agradecerte a vos por la nota, por venir al taller, por tenernos siempre presente, que no es poca cosa, porque eso nos ayuda también a nosotros que vos vengas, dejame agradecer a mi hermano, que es el pilar de todo, a mi viejo, le mete la regarra con los años que tiene de automovilismo, de moto, tiene 57 años y le sigue metiendo hace años, sí, y no, nos falta una carrera, que es más, a veces por ahí uno dice, chepa, quedate, disfruta un poco de tu vida, porque también que la vida de él fue esto siempre, pero bueno, por ahí él tiene otras cosas para hacer, que no sea esto, siempre nos acompaña, a mi novia Ari, que también nos apoyan todo, es extraordinaria, sí, nos ayuda acá en el taller, se queda hasta las horas extras que hacemos nosotros, siempre nos apoyan en todo sentido, también, es de oro la loca, y bueno, mi familia es fundamental en eso. Bueno, Marcos, también, extensivo lo que decía recién, felicitaciones, lo mejor para lo que viene en el año, que te vaya lindo corriendo otra vez, y bueno, ya nos veremos y seguramente compartiremos otra charla. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Mati, siempre por, como dice mi hermano, por estar presente acá, siempre tenernos en cuenta que es muy importante, así que bueno, nada, agradecer a todos y bueno, espero que no me cueste tanto, ahora el fin de semana, no, andan muy rápido los chicos, así que va a costar, va a costar. Perdón que te interrumpa, ¿qué tiene de diferente el karting del centro en estos momentos, a diferencia de otras categorías? Que se dan muy pocas vueltas, tenés que tratar de no equivocarte en las tandas libres, porque es muy importante eso, son todos buenos, todos buenos, todo lo que viene de Argentina se juntan ahí, viene de Neuquén, del norte, de Córdoba, de Santa Fe, de todos lados, son los mejores, el mejor nivel está ahí, y bueno, eso es lo que más cuesta, hoy hay, clasificás 20 a un segundo, y clasificás 30 a un segundo y medio, o sea que estar ahí entre los 10 es muchísimo, es muchísimo, así que nada, me va a costar, porque hace mucho tiempo, por ahí me pego unas vueltas, pero cuesta mucho, así que nada, vamos a tratar de lo más rápido posible de estar ahí. Gracias, Marco. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, ya dijo mi hermano, mi viejo, a él, son de lo de muchas horas acá adentro. ¿Te pelean todavía o no? Ahí a veces, como todo, tenemos algunas peleas, pero bueno, nada, seleccionamos enseguida, y bueno, nada, agradecer a todos los clientes que nos apoyan y confían en nosotros como siempre, así que nada, a todos ellos. Gracias.